Música Bueno, pues las cosas en el gobierno central, la posibilidad de que haya un nuevo pacto entre el PSOE y, en este caso, Podemos de Pablo Iglesias, una investidura, pues parece que se alejan más. El propio Pablo Iglesias durante el día de hoy ha hecho declaraciones no muy positivas para intentar pactar, pero creo que es también una respuesta a la actitud que ellos consideran prepotente que ha mantenido el Partido Socialista a la hora de buscar socio de gobierno o socio de coalición o socio para sacar adelante la investidura en las próximas semanas. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y, como siempre, saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de Internet. Bueno, ya tengo aquí a mi izquierda a don Pedro Martín. Don Pedro, muy buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo van las cosas? Pues pasando mucho calor, como está visto que a mí no me tienes en cuenta a preguntarme por el tiempo. Mucho calor aquí en Lanzarote. Pero usted en su casa, en Teguise, me han dicho que está usted... Bueno, vas a hablarme de las paredes, ¿no? De las paredes. No, vamos a las paredes. El tema de la contestación que le ha dado Pablo Iglesias yo creo que tiene cierta lógica y me parece positivo que por lo menos se entienda que para ese tipo de institución, CMN o NRV y otros de ese ámbito, se tenga que tener presente a la gente o se tenga en cuenta la gente por mérito y no por reparto de cuotas. Don Sergio Calleja. Buenas tardes, don Sergio. Don Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Usted sé que va mucho por el norte. Sí, sí, sí. Sé que va mucho por la playa de La Garita. Sí. Y me han dicho que está fantástico el tiempo este día, ¿no? Bueno, está el día, bueno. Pero usted se da cuenta que desde el día 2 casi ha cambiado el tiempo radical. Es mes de septiembre puro y duro y ojalá se mantenga durante todo el mes. Porque llevamos casi 60 días con viento. Bueno, pero yo estoy, además estoy feliz. Esta mañana muy temprano después de la radio tuve oportunidad de irme al norte, asomarme, mirar como dice mi compañero Pedro, a lontananza y está como un plato, como los meses de septiembre que yo tengo en memoria desde que era pequeño. Bueno, el que se nos fue a La Graciosa, tengo entendido, pero no a echarse un baño precisamente, fue don Carlos Dinsa. Buenas tardes, don Carlos. Hola, muy buenas tardes. Dice que lo vieron, me comentaron amigos de La Graciosa que lo vieron por allí. Ahí estuvimos, sí, en la reunión importante del Parlamento y, bueno, la primera en 40 años casi, que el Parlamento de Canarias pues tiene el detalle de acercarse a la octava isla, aprovechando que el nuevo Estatuto de Autonomía lo reconoce como una isla poblada. Y ahí estuvieron sus señorías, bueno, pues tomando medidas, tomando decisiones y comprometiéndose a tener más en cuenta las regiones más alejadas de Canarias, las zonas más alejadas y que menos se tienen en cuenta de Canarias. Yo creo, más allá del simbolismo que tiene, para mí es importante, los símbolos en política es importante y yo creo que aquí Gustavo Mato ha acertado, más allá que después siempre este tipo de cosas, pues este tipo de encuentros, pues la gente muchas veces busca también el lado negativo, que si solo van allí para un poco aprovechar el caldo de pescado que normalmente se suelen echar después de las reuniones. Esas son cuestiones populares. Lo que sí que está claro es que, y yo lo he tratado de reflejar en la crónica que hice, una crónica de ambiente, una crónica política y una crónica de ambiente. En la crónica de ambiente lo que quería reflejar es que este tipo de reuniones que organizan los políticos a la gente de a pie de la calle no le interesan lo más mínimo. O sea, ayer en La Graciosa a la gente ni siquiera se habían enterado que iban a venir una delegación del Parlamento de Canarias. Era una cosa que les traía... A pesar de que era la primera vez que lo hacían. O sea, que les traía sin cuidado y a lo mejor podían haber venido otras 20 veces y ni siquiera se hubieran enterado, porque la gente está a otra cosa. Los políticos, lo que quiero decir es que los políticos están aquí y los ciudadanos están en otra dimensión, como si estuvieran en otra galaxia. Pero realmente el Parlamento. Sobre todo, Jorge, porque no sabemos si alguno de los puntos que se trataron fue haciendo referencia precisamente a La Graciosa. Sí, se tocaron temas de La Graciosa. Estuvo además ayer al alcalde, que me pareció bastante afortunado que estuviera ayer al alcalde, al pie del cañón, reclamando, 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 pues, que se arregle el tema del turismo, del sector turístico que está todavía sin regular, que se arregle el tema del PRUJ, que se arregle toda la regulación que afecta a la isla ambiental, esa maraña legal que hay con cuatro administraciones controlando la isla, que es la estatal, la autonómica, el Cabildo y el Ayuntamiento de Recife, pidiendo también esa cercanía a través de una administración local. Pero, perdón, ¿eso lo trataron en la mesa del Parlamento? Eso se transmitió por parte de... No, pero hubo cuestiones en la mesa del Parlamento que sí que afectaron a la isla de La Graciosa. Eso me consta. Pero Gustavo Mato nos decía que no podían tratar cosas exclusivas porque el Parlamento, a no ser que hubiera habido una ley, que como bien dice Carlos, que afectara directamente, pero trataron temas generales. Yo lo que estoy dando a entender y perdón. No, porque lo que se marca a la mesa, lo que marca a la mesa, de acuerdo con el Parlamento de Portavoz, son los temas que se van a tratar en el primer pleno. Yo lo que intento es buscar una explicación a por qué la gente pues ni le va ni le viene que estén allí. Porque no van a tratar temas que afectan directamente. Por lo que decía Carlos, porque hay una lejanía entre el poder político y la ciudadanía, pero no porque ahora esté el PSOE gobernando o porque esté... Pero ni que la gente de La Graciosa fuera diferente a la de Lanzarote. ¿Tú crees que si vienen aquí al Cabildo de Lanzarote les importaría mucho a la mayoría de la población? Yo me imagino yo que vivo en Reducto o allí o en cualquier otro lugar de la isla. Bueno, con perdón, me importaría un pepino. Es decir, que me da igual. Es que ni me preocuparía además el tema. Pero la preocupación que debe haber en el Parlamento y en los políticos es porque hay tanta lejanía entre la actividad política. Eso es lo que quería yo recoger en la crónica. No tanto el caldo de pescado, que es la anécdota. O sea, lo de echarse el caldo de pescado después de trabajar, pues es una cosa que siempre ha pasado, siempre lo han hecho. Los políticos van. Es lo que refleja el pueblo. Es decir, estos vienen aquí, se hacen la foto, se echan el caldo de pescado y después se olvidan de todo lo que nos han contado. Esa es un poco la sensación que tiene el ciudadano de a pie. Pero eso es anecdótico. Y lo que subyace es esa lejanía entre el político y el ciudadano. Efectivamente, pero lo que tengo entendido, porque lo ha hablado con gente del gabinete de prensa de Gustavo Mato, es que la reunión era como si lo hubieran celebrado en cualquier otro sitio, en la mesa misma del Parlamento, en Tenerife. Es decir, lo único que se ha hecho es un acto simbólico de reconocimiento a que el Estatuto de Autonomía ya reconoce como octava isla poblada de Canaria, lo cual no es poco porque era una vieja reivindicación, a la isla de la Graciosa. O sea, lo cual se consiguió en la anterior legislatura y yo creo, sinceramente, que más allá de que siempre se puede buscar la vuelta, pero después se critica, si no se va, también se critican. Es decir, pero yo creo que ha sido en el fondo acertado. Otra cosa es que luego esto no tenga realmente ninguna, directamente no tenga una repercusión en la Graciosa. Pero sí, pero bueno, que vayan. Mira, había uno que creo que nunca había ido. Creo que me dijeron un... Sí, Casimiro Curbelo, él dijo en su declaración que nunca había estado en la Graciosa. O sea, que se alegraba por lo menos de haber ido y en un momento importante, como era esta reunión del Parlamento. Y bueno, pues hombre... Pero para que se den cuenta, todo un Casimiro Curbelo, que lo ha sido todo en la política de Canaria, o por lo menos de La Gomera, ¿no? Y bueno, que en Canaria también ha sido parlamentario en varias ocasiones, ha sido senador también en varias ocasiones. Bueno, es el hombre que lo controla todo políticamente en La Gomera desde hace más de 20 años. Y no conocer una isla de Lanzarote... Conocer sí, seguramente la conocería. Y bien, el caso de no pisarla, claro. No, no, conocerla inisitual. Me llama mucho la atención que Casimiro, quiero decir, un político con una carrera política tan larga, no aterrizara, en este caso no desembarcara. Bueno, pero por lo menos tuvo la... La honradez, ¿no? La honradez de decirlo. La honradez de decirlo, porque hay otros que se lo hubieran callado por si acaso. Bueno, vamos también a otro asunto, porque hoy la noticia, como ya lleva siendo habitual en estos últimos días, se centra en Arrecife. Y en concreto, en que ya finalmente, como era una crónica anunciada para muchos, el ayuntamiento de... O en este caso la alcaldesa de Arrecife, ha tomado la decisión de apartar, de instituir a la que era hasta hace poco, hasta la que era hasta hoy, concejala de festejo, en este caso, y vivienda. Y ahora, Novakipatrik, la ha apartado de esa concejalía, de esa área, y le ha dado, en este caso, Sergio, el área de actividades clasificadas y patrimonio. Ayer apostamos porque le iba a caer actividades clasificadas en esta mesa, y efectivamente no íbamos mal encaminados. Era una información que partía, además, precisamente de la oposición, lo que no sabíamos que era lo de patrimonio. ¿Cómo se hace? La nota de prensa, evidentemente, no se explica realmente los motivos, que es el desagrado ante la gestión de estas últimas fiestas. Y no sé qué de menos eso que usted está diciendo, que no haya una justificación, una simplemente explicación, al menos de alguien del grupo de gobierno. Y estoy convencido que en entrevistas particulares de diferentes medios de comunicación se le podrá sacar, ¿no?, directamente el que entrevista entre... Sí, pero eso va aparte. Sí, sí, sí. Pero yo creo que cuando usted toma una decisión, simplemente explique, si ella considera que es simplemente una reestructuración, que es como se ha vendido, del grupo de gobierno, como si no hubiera pasado nada, pues por lo menos que digan cuáles han sido las causas. Bueno, para eso estamos los medios de comunicación, pero yo estoy contigo. Yo he hecho de menos más sinceridad, o sea, las cosas claras. Miren, aquí se ha hecho mal esto. ¿Había un problema? Había un problema, ¿no? ¿Había de confianza? Esta mujer, pues no tiene la experiencia suficiente, se tiró al mar de aquella manera y pasó lo que pasó. Yo el problema no lo veo ahí, que parece que no ha generado una crisis entre el pacto del Partido Popular y Partido Socialista, como la oposición estaría o está deseando, sino en el pleno extraordinario que se va a llevar a cabo, donde la información que está resumida en un PDF, que tiene una cantidad de información brutal, hay unas diferencias de inversión, de dinero. Lo que el año pasado se gastaban 3.000, este año lo mismo se han gastado 5.000. Y ejemplos como eso vamos a ver muchos. Que nos escandalicemos o no, quiero decir, no lo digo porque se haya tirado el dinero por tirar, yo creo que es por la mala gestión de esta mujer y el mal asesoramiento que ha tenido. Bueno, pero antes de entrar en las causas, digamos, ¿qué te parece el decreto y en este caso la medida que ha adoptado? Yo creo que es una huida hacia adelante por parte de Astrid Pérez. De Astrid Pérez no ha querido que haya crisis en la primera crisis, apenas un mes o un mes y medio que llevan de mandato y con sus socios del Partido Socialista, desde luego cesara una concejal, a pesar de que tenía motivos e incluso había un enfado importante por parte de la alcaldesa por la gestión que se ha hecho precisamente, lo que ha contado Sergio, de las fiestas, por cómo se firmó ese convenio con el Cabildo, un convenio que, bueno, pues desde el propio grupo de gobierno se ha dicho que era nulo de pleno derecho y que quizá incluso podría causar problemas legales a la propia administración del ayuntamiento. Yo creo que en este caso Astrid Pérez no ha querido... ¿Del ayuntamiento o del Cabildo? Bueno, de las dos instituciones, pero donde han puesto las pelas... El ayuntamiento no ha pagado un duro. ¿Dónde han puesto las pelas ha sido en el ayuntamiento? No, no, el ayuntamiento también. No, no, de esos 325.000 euros... Ah, los 325 del convenio. Eso, quien los ejecutaba, tengo entendido, me lo aclararán, pero por lo que me han dicho desde el Partido Popular, ha sido el Cabildo. Hay dos fuentes de financiación de las fiestas. Por un lado, la del Cabildo, que fueron las que fueron en auxilio y durante ese tiempo sí se activó esa modificación... No, yo en el crédito. ...y se gastaron otra vez. Ah, vale. Por eso si se llegan a los 800.000 euros, se dice, porque todavía, perdona, Carlos, no está muy claro todo, ¿no? No, yo lo que estaba diciendo es que para mí esto es una salida... Astrid Pérez lleva toda la semana meditando, viviendo, y desde luego, no está teniendo a todos los ciudadanos y a todos los medios de comunicación pendientes de qué hacía con la concejal... ¿Pero por qué estás dotando? Porque la decisión estaba tomada. Bueno, pues porque yo no sé hasta qué punto ella ha meditado o ha dudado si cesarla o simplemente darle otra concejalía y hacer una remodelación y correr un tupido velo para que la crisis no sea malgorda. O estaba esperando, como dicen algunos, Carlos, a que el PSOE resolviera el problema interno porque el PSOE estaba de acuerdo, pero... Posiblemente también. Pero tendría que buscar... Posiblemente también. El caso es que, bueno, pues era muy temprano para una crisis y empezar ya con las movidas dentro del pacto y, bueno, pues se ha resultado de esta manera. Efectivamente, no se ha explicado nada, simplemente se ha dictado un decreto y yo creo que lo interesante es va a estar, a partir de ahora, en ver qué información se maneja sobre una fiesta de San Ginés que ya se está hablando de que los gastos han sido desmesurados, que no se han gestionado bien y que quizás, yo desde luego creo que esto debía haber sido desde algún cese fulminante. Lo que pasa es que yo creo que a Astrid Pérez le ha temblado el pulso y no se ha atrevido a cesarlo porque el pacto, desde luego, podía correr peligro. En este caso, Pedro, ¿considera que ha habido por parte de Astrid Pérez paciencia para evitar precisamente que pudiera afectar al grupo de gobierno si tomaba una decisión, como dice Carlos, sobre la marcha? ¿Ya tenía tomada la decisión, pero ejecutarla? No lo sé, no lo sé. Es que hay muchas posibilidades dentro de la actitud que ha tomado Astrid Pérez porque otra que nos ha comentado es que hay mucha gente que espera que hay mucha gente que ha dicho que esperara al almuerzo de hoy porque podría ser también otra de las argumentaciones para justificar un posible cambio de gobierno si al fin y al cabo la... Por lo mucho que se ha especulado, pero es lo que dice... Pero la información que yo leo en Lancelot Digital de que Astrid Pérez comerá con García Egea se dice desde el Partido Popular que de ese tema no se va a tratar porque ya ese tema se ha tratado con la dirección regional y nacional en varias ocasiones. Pues si lo dice el Partido Popular tendrá razón, ¿no? Lo dice el Partido Popular... Fuente del Partido Popular de Lanzarote. Sí, sí, bueno, es lo que han dicho desde el primer momento también dicen que Astrid se ha atrevido a decir que si lo obligaban a tomar una decisión que no fuera acorde a la que tomó en su momento a este pacto pues se llevaría al Partido Popular posible. A mí eso me produce carcajadas aunque no se encarezca. Yo no creo que Astrid tardaría de convencer a su partido de que... Sí, pero Astrid no creo que... Yo nunca la vería nunca indisciplinándose en particular. Por eso, por eso... Porque sobre todo sería una metedura de patas de ella porque perdería todo el posible rédito político de cara al futuro. Y además, Pedro, porque un poco incidiendo, yo creo que Astrid Pérez cada vez tiene más poder interno dentro del Partido Popular en Canarias tras el descabezamiento de Hacienda. Y después, Jorge, si me permite... Aparte, nada más que un pequeño apunte. Patrimonio no se le da. Se le da un área que para mí no... ¿Dentro del patrimonio? No, no, ni patrimonio. Es que no tiene nada que ver ni con patrimonio ni conservación. Es responsabilidad patrimonial es que si tú te... Ah, bueno. Es una de las aceras, estas están en perfecto estado que están, pues vas a ese departamento, pones un escrito y allí el técnico dirá si te pertenece o no arreglarte las gafas o ir al médico a cuenta del ayuntamiento. Eso es responsabilidad patrimonial. Claro, y no... Muy bien que lo haya aclarado. Muy bien que lo haya aclarado. Sí, bueno. Porque lo digo, porque mi teoría es que efectivamente Carlos dirá, efectivamente ha sido, ha tenido... Ha sido, pero no ha querido ir mucho más allá. Y es verdad que no ha querido ir mucho más allá porque en todas las cosas también ella depende de esos votos para ser alcaldesa. Pero también es verdad que prácticamente la ha apartado. La ha apartado. Y la pregunta es, ¿cómo se ha tomado todo esto Novakirpatrick? Que, por cierto, tampoco quiere hablar. Bueno, pues yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Porque Novakirpatrick, al fin y al cabo, se mantiene dentro del ayuntamiento, mantiene, digamos, su acta de... Sí, pero me han dicho que no está nada contenta. Hombre, no, para conocer al personaje que yo particularmente... Yo no lo conozco. De la única faceta que la conozco es que fue... Y la gente que me habla me habla muy bien de ella, esa es la verdad. Sí, pero es una mujer bastante... Estaba muy contenta el departamento con ella, ¿no? Sí, sí, estaba contenta. A mí me gusta, sí. Pero ella, previa a salir en las elecciones, fue una mujer bastante, yo no sé, no atrevida, entre comillas, ¿no? Era bastante contestataria a los medios de comunicación, era bastante atrevida, incluso te impartía algún tipo de clase de cómo tenías que publicar esto o aquello. Una mujer valiente, entre comillas, porque, cuidado, hay una frontera entre la valentía y la estupidez. Es decir, yo no sé, no la conozco personalmente, pero sí la veía yo como... Yo referencia a la única... Pero, hombre, es lo que hay, ¿no? Es decir, en la primera de turno, hombre, te podías saber asesorar un poquito mejor, tienes a grandes profesionales alrededor tuyo, no todos nacimos para ser concejal de X áreas, lo primero que tienes que hacer es, si tienes enfrente las fiestas más importantes de la capital, pues dejarte asesorar por los técnicos que toda la vida han hecho esas fiestas, y probablemente ella haya dado pasos que no se vean ahora. ¿Tiene algún dato de si ella está contenta con lo sucedido? Pero no, yo no voy a que si está... Yo supongo que no, pero yo aquí, yo creo que la pregunta clave es... Me dieron que tuvieron que convencerla. ¿Cuál es la explicación para cesarla? Es que no se ha dado una explicación, yo creo que por ahí es por donde se tiene que... No se da, en fuente oficiosa, los que nos han dicho a Lancelot Digital, es que es pérdida de confianza. Sí, pero pérdida de confianza, la confianza se pierde por algo. ¿Por qué? Por algo. Eso no lo quieren decir. Porque es muy individualista, como han dicho algunos. Pero se sabrá. O por despilfarro, que es que las cosas son muy diferentes. Es que se sabrá. Son matices. Yo creo que... Se sabrá, porque una fuertes de San Ginés que tienen un presupuesto, una ciudad, lo que es impensable es que una ciudad donde un mes antes la alcaldesa ha salido a dar una rueda de prensa para decir que la ciudad, que el barco está hundido, que el ayuntamiento de Recife no tiene un euro, que necesita un rescate, que lo único que queda es el mástil del palo mayor, del barco, porque está totalmente hundido, por cómo lo han dejado sus actuales socios de gobierno, que hay que recordarlo, que por el hecho de haberse quitado de en medio a Eva de Anta, eso no significa que el Partido Socialista sea su socio de gobierno, porque el responsable de la gestión sigue siendo el Partido Socialista, que es el que le decía a Eva de Anta lo que tenía que hacer, que no es Eva de Anta sino el Partido Socialista, es decir, Carlos Espino, Dolores Corujo, etcétera, etcétera, que siguen estando ahí y no se los ha quitado nadie encima, lo importante es una gestión de un ayuntamiento que gestione unas fiestas de San Ginés donde se puede llegar a gastar, según se comenta por parte de la oposición, más de 800.000 euros, si eso es vendible a la opinión pública o no es vendible a la opinión pública en un ayuntamiento que está en quiebra, entonces señora Astri, señora alcaldesa de Arrecife, usted que venía aquí diciendo que la austeridad iba a ser a partir de ahora la norma en el ayuntamiento y resulta que una concejal coge y llega al ayuntamiento y a la primera de cambio tira la casa por la ventana y se gasta 800.000 euros en unas fiestas donde el ayuntamiento no tiene dinero, porque no tiene dinero, porque las deudas se lo comen por las patas, entonces, doña Astri, esta señora, usted la tenía que haber cesado, usted que ha cogido el camino más sencillo que es apartarle y darle un área que no sirve para absolutamente nada, pero hablando en plata, a esta señora, respondiendo a su política y a su forma de ver la política que es la que usted nos ha vendido a todos los ciudadanos y a muchos que la han votado, pues usted tenía que a esta señora haberla cesado y explicar por qué la ha cesado. Otra cosa es que usted quiera salvar el pacto y salvar los muebles del pacto, porque, claro, ya crea la primera grieta en un pacto que, oye, tiene que durar cuatro años. Así todo, la que está contribuyendo a que entendamos que si hubo despilfarro en las fiestas es el mismo grupo de gobierno, porque es muy fácil. La oposición es la que ha dicho que a ellos les consta que se han gastado 800.000 euros. Esto sería fácil de desmentir. El grupo de gobierno, también con la misma documentación, dice, yo me he gastado esto, ¿por qué no salen a explicarlo? Bueno, de todas maneras, en favor, gente que ha sido concejales, el otro día lo dije, estaba aquí también Sergio, otros concejales, no sé si es verdad del todo o no, pero ellos me lo han dicho y, por lo tanto, no transmito, dos concejales de festejo anteriores me dijeron que normalmente las fiestas de San Ginés, junto con el tema deportivo que está mezclado, que era la Unión Deportivo de los Torneos, Unión Deportivo de los Salotes y otros torneos que hay relacionados con el tema de las fiestas que se hacen. Sí, la vela y todo eso. Sí, todo eso. Al final, nunca oficialmente, oficiosamente se dice que son 300 o 400.000, pero después hay 200.000 euros más. Bueno, por eso, pero en una etapa de gestión donde lo que se quiere vender es la austeridad, tú no puedes permitir que pase eso. No puedes permitir que pase eso. Y si pasa eso, se te está yendo de las manos. Y si se te va de las manos, tienes que cesar al que está permitiendo que eso pase. Y lo que no puedes justificar es que los que lo hacían antes, que hacían una especie de trampa, como te han reconocido a ti, sea lo que justifica ahora que se haya hecho esto. No, 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 hombre. Los que lo hacían más, lo que tienen que hacer es callarse. No, lo que dicen es que después, fuera del presupuesto oficial, en lo que se llama... ¿Y fuera del presupuesto oficial qué es lo que es? ¿Cómo se llama eso? No, a ver, se presupuesta... Presupuesto oficial de las fiestas. No, es que es eso, la trampa. O sea, se presupuesta para las fiestas 325.000. Pero luego, por el área de deportes, se meten otros 100.000. Y por el área de festejos, se meten otros 200.000. Estamos hablando de un ayuntamiento que ha tenido procedimientos. Señor alcaldesa, entonces, ¿cuál es su gestión de austeridad? Si está haciendo lo mismo que se hacía anteriormente. Claro, estamos hablando de un ayuntamiento que ha tenido procedimientos judiciales, intervenciones judiciales, por eso. Por eso. Y encima te viene y te dice a ti, no, no saques las cosas de quicio. No, es que como antes se hacía, como antes se hacía ahora también. Estoy hablando... Mejor no los nombres. Estoy hablando de exconsejales. Sí, sí. Que encima te lo voy a notificar. Que luego había lo que eran deudas o gastos extrajudiciales. Extra, claro. Que se hacían reconocimiento de deudas y se pagaban. Cosas que surgían imprevistas o otras no tan imprevistas, pero que no se metían dentro de lo que era el presupuesto. Sí, pero esos concejales que te contaron esto no fueron cesados en su día. No, y probablemente ahora estén en la medulación. Y además es otro grupo de gobierno que está vendiendo otro tipo de gestión. Bueno, hoy una mala noticia, en este caso también, en la circunvalación de Arrecife, de madrugada, a las 6 de la mañana. Creo que tú, Sergio, bueno, para dar la noticia, es que ha habido un atropellado y con resultado mortal, en este caso, en esta zona que estamos viendo, en la circunvalación de Arrecife con el cable. Sí, fue bastante joven. Hoy, a las 5 y cuarto de la mañana, ya saliendo hacia la radio, precisamente, había un dispositivo increíble a esa hora de la mañana. Yo es que, de admirar, digamos, el trabajo que tienen las fuerzas de cuerpo, si hubiera estado, había, no sé, cuántos coches de la Guardia Civil habían tenido que cerrar los accesos que vienen del aeropuerto, que te metes ya para la circunvalación, y los que salen de Arrecife para meterte a la circunvalación, y también a la altura del cuartel, del cuartel del ejército. Yo tuve mis dudas, a mí me desviaron, tal, y luego, curiosamente, me meto por la medular y el camión, digamos, de la empresa que entierra a las personas que estaban entrando, precisamente, en los juzgados, a eso de las 5 y cuarto, no me quisieron contestar, tampoco era para pararme ahí, tal, pero luego me di cuenta que, efectivamente, se trataba de un accidente. Pedro y yo, esta mañana, en el Peje Verde, hacíamos un comentario. Mira, la gente que nos levantamos temprano, porque tenemos que hacerlo para ir a trabajar, y, por lo tanto, llevamos el coche, cuando hacemos de noche, nos encontramos con demasiada asiduidad, personas caminando, pero, cuidado, ya no solo en Arrecife, sino también en la altura de la carretera, por ejemplo, desde Arrieta hasta Mala. Yo siempre me encuentro, de noche, de noche. Yo ayer, pasando, viniendo de Órfola, viniendo de La Graciosa, precisamente, viniendo de Órfola de Arrecife, había un chico con un monopatín por la carretera. Sí, sí, con un monopatín. Lo que pasa es que no sabemos qué le pasó a este joven, 37 años. Por lo visto entró en la calzada. A ver, sí, perdón. Por lo visto entró en la calzada, para algo que no se sabe. Es lo que se está investigando, está investigando qué es lo que pasó, porque el conductor, porque inicialmente se confundió precisamente con esta accidente que estamos viendo, que fue en Praia Blanca, que se dio a la fuga, o al menos... En la gasolinera de Yaisa, fue así concretamente. Pasó de esperar, tuvo el accidente, y se fue el dueño del coche, el dueño o el que conducía ese coche que estaba ahí, y que fue, se dio un golpe con otro, y cogió y se mandó a volar. Se dio la fuga. Sí, pero caminando. Sí, en este caso no. En este caso no, por eso que hubo la primera conclusión. Todo lo contrario. En este caso es todo lo contrario, y el conductor está conmocionado precisamente, porque según su versión, es que se lo encontró dentro de la calzada, es decir, de la parte, incluso no estaban ni siquiera en el centro. Y le hicieron incluso ya el control de alcoholemia y de drogas, y no dio ningún... Y fue él el que avisó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, vamos un momento con la redacción de Lancelot Televisión, con la presentadora de los informativos, Usoa Ibarra. Buenas tardes. Hola, Jorge. Hola a todos. Buenas tardes. Tenemos una noticia, y es que Ángel Víctor Torres se va a acercar a la isla de Lanzarote. El presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias vendrá de visita precisamente para inaugurar el curso el próximo lunes. Pero nos ha llamado la atención que, curiosamente, no lo va a hacer con el Colegio La Destila, que es un poquito el gran bastión de esta legislatura pasada, sino que irá a la inauguración de la apertura de las aulas de nuevo del CEO de Argana. Y hablando de educación, también nos hemos enterado de que el Ayuntamiento de Teguise ha solicitado una especie de reunión monográfica a la Dirección Insular de Educación porque quieren tratar un tema que está, además, ahora mismo también decandente actualidad. Ocurren todos los inicios de curso, muchos padres y también profesores que se quejan de los llamados grupos mixtos, en este caso del Colegio Alfonso Espínola de la Villa de Teguise. Y el alcalde quiere que el gobierno regional cambie este modus operandi. Es decir, Usoa, que lo que comentaba al principio, el nuevo presidente del gobierno de Canarias inaugura el curso oficial de Canarias, lo inaugura en Lanzarote, ¿no? Sí, lo hace en el CEO de Argana, insisto, y no en el Colegio de la Destila. Esperemos que el Colegio de la Destila abra sus puertas sin ningún problema o sin ninguna incidencia. Lo llamativo o lo lógico hubiera sido, digamos, por el tema que se inaugura el colegio, hacerlo en el de la Destila. Usoa, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El CEO de Argana también tiene su historia y tiene su nivel, ¿eh? No, 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 que Argana se merece todo eso. Perdón, es que estaba oyendo un ruido. Pensé que estaban tocando la puerta de mi casa, pero no, estoy en directo de la tele. No, el CEO de Argana, Pedro y yo hemos tenido oportunidad de hacer algún programa, digamos, de manera altruista para los jóvenes que estaban allí. Nos llamó muchísimo la atención el nivel y el estilo que tienen de dar clases allí y, bueno, no creo que sea por eso. No, no, yo único lo decía por el tema de que como si se entra, digamos, en funcionamiento el Colegio de la Destila. Sorprendente que es una obra que acaba de terminar el gobierno de Canarias y además la ha hecho el gobierno de Canarias, Daewooa quien goberna. O sea, la obra se ha hecho para todos los ciudadanos de Lanzarote, para los estudiantes de Lanzarote. La igual que él haya hecho, o de Coalición Canaria, que él haya hecho un gobierno del PSOE. Lo ha hecho el dinero público. Exactamente, lo ha hecho el dinero de todos, de todos los que estamos aquí y de los que nos están viendo que hemos pagado los impuestos para que se haga. Yo creo que lo oportuno hubiera sido a lo mejor a abrir. Yo no sé cuáles son los motivos, pero desde luego choca. Hombre, porque en vez de hacerla en el colegio más moderno y probablemente más bonito por ser el nuevo, lo han hecho y con todo el cariño y respeto y que son grandes profesionales en el peor ubicado de toda Lanzarote porque yo no sé a quién se le ocurrió hacer ese colegio allí. Desgraciadamente por la ubicación, porque después tienen unas personas... No, hombre, hay sitio, hay sitio para hacer un colegio. En Arrecife, usted dirá que hay sitio, pero usted va al plan general y en Antiguo hay pocos sitios buenos. Y esto es otra cosa, pero yo no he visto un colegio peor ubicado que el de Argana metido entre naves industriales con un entorno horrible, salvo la profesionalidad de los profesionales que están allí. Y el propio hospital de Lanzarote. Es lógico que el hospital de Lanzarote principal esté donde esté. No sería más lógico que estuviera mucho más afuera. ¿Será porque está pegado en el C de Argana al hospital? El C de Argana está ahí también, es verdad, está al lado del hospital. Pues claro. Bueno, pues vamos porque tenemos... Me están recordando a don Pedro, casi se me olvida. Gracias se me olvida, don Pedro. Ya te dije que no te iba a echar una mano, pero bueno, soy débil. Don Pedro, que usted sabe que hoy es jueves y los jueves toca pizza en Casa Mario. En el Charco. En el Charco, porque ese es uno nuevo que ha abierto y yo creo que ya usted lo estrenó. Sí, sí, yo lo estrenó. Tú sabes que yo, otra cosa no, pero para comer soy un profesional. De esto no, pero de comer sí. La verdad que... ¿Qué tal? ¿Está bonito el local? El Charco es uno de los sitios privilegiados. Si se le cuidara un poquito más, eso sí, el entorno del bar está muy bien, el Charco habría que cuidar un poquito más, pero espectacular la zona. Bueno, pues ya lo sabe el nuevo Camario del Charco de San Ginés. En este caso, hoy es jueves y los jueves toca pizza porque usted compra dos y se lleva tres. O se lleva tres y solo paga dos. Ahora, Alexis Tejera. Bueno, pues ya está el que es el nuevo alcalde, aunque ya había estado en este caso ejerciendo de concejal durante toda la legislatura pasada, del Partido Socialista, Alexis Tejera. Es uno de los pocos alcaldes, junto con Oswaldo y creo que Jesús Machín en Tinajo, que han obtenido mayoría absoluta en su municipio. Buenas tardes, don Alexis Tejera. Muy buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Alexis, antes de nada, creo que estuvo una comisión de los parlamentarios, en este caso del Partido Socialista, que si no me equivoco son cuatro, pero realmente fueron tres, porque la presidenta Dolores Colujo no acudió porque tenía el tema del cabildo, para un poco conocer las inquietudes que tiene el nuevo alcalde sobre posibilidades que ellos puedan influir en el Parlamento para hacer cosas en favor de San Bartolomé. Sí, bueno, pues una reunión distendida, una reunión de colaboración, de diálogo, donde vienen con toda la ilusión del mundo también, empezando la legislatura, a escuchar lo que habías dicho, a escuchar cuáles son las necesidades de San Bartolomé. San Bartolomé tiene muchas necesidades, somos un municipio humilde, somos un municipio que no tiene unos grandes ingresos, en su momento se renunció al turismo. ¿Cuál es el presupuesto? Los presupuestos son 21 millones, 20 millones de euros, ¿de acuerdo? Es un presupuesto moderado para un ayuntamiento como nuestro. Entonces, bueno, pues de las cuestiones que más nos preocupan, que yo creo que el gobierno de Canarias se puede hacer cargo, además con solvencia, pues le planteamos tres cuestiones, ¿no? La primera de ellas es la de, bueno, que ya por fin el Colegio del Quintero tiene el proyecto aprobado con su informe técnico y jurídico por parte de este ayuntamiento y ya se ha remitido a las infraestructuras educativas, ¿no? El paso previo para que si mañana lo que tuviese partido y lo quisiesen licitar, pues se podría licitar. Hasta el momento, y la diferencia que hay con respecto a épocas pasadas, es que el proyecto no estaba informado. Ya está con todos los parabienes, e insisto, desde que el gobierno de Canarias lo tenga bien, además es necesario, es un colegio del Quintero que ahora mismo está desarrollándose o dando sus clases en un edificio, la Casa Gey, que no está en condiciones, que cuenta con barracones, que no tiene comedor, que no tiene zonas de sombra, en fin, un espacio completamente deficitario para lo que necesitan. ¿Y las dificultades que había, cuál era para ver? Las dificultades eran que el proyecto no estaba remitido por el gobierno de Canarias y que nosotros, pues no habíamos, nos remitieron en diciembre, no habíamos terminado de informar técnicas jurídicamente. ¿Y ahora ya está? Un trámite burocrático, los trámites burocráticos ya están hechos, insisto, tanto el informe técnico jurídico con todos los parabienes para que desde que quieran pinten la partida para poder ejecutar. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta ahora es el dinero. Lo que falta es que ahora en el presupuesto de este año pinten el dinero para poder ejecutarlo. ¿Estamos hablando de cuánto? Estamos hablando de una obra de unos 6 millones de euros que se puede quedar en un proceso de licitación por prácticamente 4,5 o 5 millones de euros con la baja que pueda haber, ¿no? Insisto, además entra dentro, ahora mismo no llegamos a 300 alumnos en el colegio del Quintero y este nuevo colegio contempla, pues bueno, una cantidad de alumnos para, bueno, contempla aulas como para 400 alumnos, con lo cual también conseguiremos posponer y dar facilidades para otro de los proyectos interesantes que tiene el gobierno de Canarias, además que espero que salga, que es esa educación gratuita de 0 a 3 años, que me parece básica y fundamental para el desarrollo y para que la educación española, en este caso Canarias, avance, ¿no? Entonces ese colegio, ese nuevo centro, albergaría también y daría la posibilidad de que esa educación gratuita de 0 a 3 años también tuviese su cabida sin ningún tipo de aprietos, ¿no? Hoy estaba leyendo, curiosamente, me metí en cosas de historia de la educación de Lanzarote por aquello de que se va a inaugurar el curso, especialmente viene el gobierno, el presidente del gobierno de Canarias, lo va a inaugurar para toda Canarias la isla de Lanzarote el próximo lunes en Argana Alta y estaba leyendo y en el año 1800, estoy hablando 1830, solo habían en Lanzarote dos escuelas y esas dos escuelas estaban regidas por maestros no oficiales, es decir, eran gente altruista y a partir del 50 fue cuando empezaron los ayuntamientos porque eran los que pagaban, les ponían una pequeña cantidad porque usted sabe que aquellos que los maestros en aquella época pasaban más hambre y decían, pasa más hambre que un maestro, ¿no? Porque ahora ha cambiado, por suerte, ¿no? Ha cambiado. Ha cambiado, se lo trató bien. Ya digo, las infraestructuras educativas tienen que ser bien tratadas y además tiene que ser una parte importante del presupuesto del gobierno de Canarias. Mira, ahora estamos trabajando desde hace dos meses por evitar los grupos mezclas. ¿Qué son los grupos mezclas? Los grupos mezclas son aquellos grupos en los centros escolares donde mezclan dos grupos de edades, ¿de acuerdo? Dos cursos en función del ratio que hay. En San Bartolomé, por ejemplo, en el colegio AGEI se habían planteado tres. Estamos trabajando y, bueno, uno va a ser impepinable por decirlo de alguna manera y los otros dos, pues, bueno, estamos prácticamente logrando corregirlos, ¿no? Yo creo que hace falta, insisto, inversión, inversión e inversión en aquellas cuestiones que son básicas, en educación, por supuesto, y en sanidad y también en servicios sociales y saben que en esto San Bartolomé también es importante. Y permíteme, a los parlamentarios también le planteamos dos cuestiones más. Una es la ampliación del consultorio de Playa Onda. El consultorio de Playa Onda se ha quedado completamente estrecho. Es muy pequeño para una población, para la segunda población más grande de Lanzarote, después de Recife y después también el tema de que ya estamos abordándolo, accesos y salidas a Playa Onda. Ahora vamos a profundizar sobre esto pero Pedro tenía una interesante pregunta. Le iba a preguntar precisamente por la visita del consejero de Obras del gobierno de Canarias, el joven Chano Frankie, desconocido político para todos, que en este caso tiene la responsabilidad... Siempre el amigo Pedro se mete con la edad del señor Chano. Oye, entonces la gente que tenemos más de 50 años ya no tenemos derecho a trabajar o qué. No, hombre, antes hablaba de las escuelas que conociste tú en los 1800 y pico. No, yo no conocí, yo lo hice. Casi, casi. El tema de las obras que se ha conseguido, yo creo que era, vamos a decir que no era aceptable que Lanzarote no estuviera pintada en esos planes de cooperación con el Estado, en esos planes de carretera. O sea, parece que va a haber una inversión de unos 42 millones de euros con proyectos que se iban realizando y que ahora van a tener encaje y que varios de ellos precisamente están en sus municipios y en el paso por la LZ2 y esos problemas que hay para Playa Onda. Me pareció leer en algún sitio, alcalde, que usted dice que parece que no va a haber oportunidad de soterrar, que parece que en las elecciones todo el mundo quería soterrar porque es muy ambicioso, hace falta mucha inversión, pero sí se van a intentar solucionar los accesos a Playa Onda y al aeropuerto. Pero ya lo tienen claro ustedes. Vamos a ver, les explico. Para tenerlo claro y para que no nos pasasemos otros cuatro años debatiendo y llegase las próximas elecciones y siguiésemos hablando de que hay que solucionar el problema, lo que nos hemos planteado es llegar a hacer los estudios pertinentes para ver qué es lo que hace falta y que aquellos y aquellas que sean especialistas en cada tema determinen que es lo que hace falta para que nosotros, los que estamos peleando continuamente para recaudar fondos para poder hacer las inversiones y solucionar los problemas de nuestros vecinos, pudiésemos trabajar. Para eso, hemos pedido desde el Ayuntamiento de San Bartolomé un plan de movilidad. Ese plan de movilidad nos da una radiografía de cuál es la situación de Playa Onda. Y en ese plan de movilidad se nos plantea dos intervenciones, una a corto plazo y otra a largo plazo. La intervención a corto plazo viene a decirnos que el paso, es evidente, que el paso de peatones entre la zona residencial y la comercial es completamente deficiente. Estamos pasando por un pasillo estrecho donde tienen problemas hasta las personas con movilidad reducida y de ruedas son disparates auténticos. Bueno, ¿qué nos ha planteado el gobierno de Canarias? Oye, yo tengo un millón trescientos mil euros para solucionar este tema del paso peatonal a corto plazo. Además, bueno, vamos, para que nos entiendan, ahora mismo hay un puente en Playa Onda. Sería plantear un otro túnel exactamente igual al lado, pero solo peatonal orientado en el mismo sentido que la calle Mayor, ¿no? de manera que las personas puedan pasar por ahí y a la vez... Así que la gente puede venir de Playa Onda para entenderlo a la zona industrial. Por un paso ancho, cómodo y seguro, ¿de acuerdo? Y además, de los cuarenta mil coches que entran en la rotonda de Roper, hay diez mil... Diarios. Diarios. Hay diez mil que entran con la intención de cambiar de sentido e ir hacia el Dayland. Entonces, lo que ha planteado este estudio a corto plazo es, habilitemos un carril, ¿de acuerdo? El más a la izquierda, habilitemos un carril que no llegue a la rotonda y que permita a los coches hacer ese giro y descargar esa rotonda de diez mil coches. Por lo tanto, rebajaremos en unos cuarenta, treinta y cinco segundos las colas ahí, lo cual es bastante, ¿de acuerdo? Eso es lo que necesitamos, datos para poder trabajar. Bueno, pues ya se está elaborando el proyecto, hay un pequeño modificado que hacer y hemos obtenido el compromiso del consejero del gobierno de Canarias de que si el proyecto está antes del final de año, antes del final de año se licitará para llevar a cabo esa obra con un millón trescientos. Y después está... Pero ahí va también que no te entendí bien lo que es la entrada de Playa Onda, digamos, de la carretera LZ2 a Playa Onda. No, este es el proyecto a corto plazo, ¿de acuerdo? Con esto vamos a reducir las colas y vamos a garantizarlo. Lo más importante es la movilidad de las personas dentro de Playa Onda, además, por cierto, con otro tipo de proyectos que tenemos en mente que es convertir a Playa Onda en un sitio cien por cien accesible y cualquiera se pueda mover por una de las dos aceras de Playa Onda sin ningún obstáculo. Eso es un proyecto muy ambicioso en el que estamos. El proyecto a largo plazo que es lo que siempre hemos dicho, no sabemos si hay que soterrar o circunvalar, pero díganos que hay que hacer y empiecen a hacer el proyecto. Empiecen a hacer el proyecto. Bueno, pues para esto también queda una reunión con el Cabildo y el gobierno de Canarias para terminar de definirlo y una vez que se definan... Soterrar, para entenderlo, sería poner una carretera por debajo y donde pasarían los coches o al revés. Claro, uno es un túnel y el otro es circunvalar por encima de la zona comercial e industrial. ¿Qué pasa? En ambos casos nuestra preocupación, porque yo no me voy a meter si es mejor circunvalar o soterrar, no me voy a meter ahí, en lo que sí nos vamos a meter es en que ese espacio que ahora mismo está arriba, que comprende la LZ2 y los viales de acceso, tiene que convertirse en una medular, tiene que convertirse en un anillo con cuatro accesos y cuatro salidas a Playa Onda y darle salida y entrada independiente a la gente del cable para que no entren dentro de Playa Onda y colapsen el traje. Bueno, estos los télicos muy bien dice usted, son los que tienen que definirlo. Personalmente, creo que estaba proyectado en su día, circunvalar y creo que debe ser por ahí por donde deben dar los tiros. Yo hablaba de récord con Chano Franqui, que es el consejero de Obras Públicas del gobierno de Canarias, aquí antes de la entrevista que le realizaba Andrés Martinón el otro día y él me decía, dice Jorge, aquí muchas veces es que lo que tienen que ponerse de acuerdo son la gente de Lanzarote porque si después se van retrasando y también hablaba yo el otro día con Dolores Coru y él me decía que sí, que eso es verdad, pero que tampoco debe servir esto siempre de excusa al gobierno para no invertir. ¿Cómo está el tema del aeropuerto, los trabajadores del aeropuerto, los coches aparcados como Dios les da a entender, en fin, ¿cómo está eso? Fuera de los aparcamientos te refiero. Fuera de los aparcamientos. ¿Se ha hecho alguna gestión? ¿Cómo está todo? La situación es prácticamente la misma, se han quitado los coches como han visto porque se han colocado los salvavidas, quita miedos, como quieras llamarlos, del carril bici y ahora están dentro, la imagen es la misma y la periodicidad es menor pero es igual. Nosotros como ayuntamiento poco tenemos que hacer ahí porque nuestras competencias en esas carreteras son limitadas. Verá que hay policía local pero porque hay un servicio público que se llama los taxis, ¿de acuerdo? Y hemos llegado a un convenio para regular el control de los taxistas y demás, poco más. Eso le corresponde a quien le corresponde y en este caso al Estado. Perdón alcalde, perdón, yo he visto a la policía controlar el tráfico sobre todo en las llegadas pero al policía bajarte allí, quítate de aquí, quítate de aquí, bueno, porque lo tienen que hacer, es que no es una crítica, pero yo por lo menos usted no lo ha visto. Pero tú dices dentro del aeropuerto. Eso es lo que está diciendo. Claro, dentro del aeropuerto verás a la policía porque hay un convenio firmado entre el ayuntamiento y AENA para regular un servicio público que es el del taxi. Solo en los taxis, los demás no pueden hacer nada. Solo en los taxis, o sea, un guardia civil, por ejemplo, en un municipio dentro de carreteras de competencia municipal denuncia, pero como denuncia cualquiera de los otros. Tiene que llamar al policía local. Claro, el que tiene las competencias para, igual que nosotros, por ejemplo, en carreteras de ámbito nacional no tenemos competencias para multar, denuncia como denuncia cualquier vecino. A mí me pasó una vez en Puerto del Carmen. Pero entonces, ¿el tema qué es? ¿Lo tiene que resolver el AENA sí o sí? O sea, el ayuntamiento... El tema lo tiene que resolver el Estado que es de su competencia. Son ellos los que lo tienen que hacer. Nosotros, extraoficialmente, como estamos trabajando para el tema de la insonorización, lo he explicado alguna vez, y nos hemos desplazado a Madrid fuera ya del orden del día de la reunión, si les hemos planteado, oye, sabemos que hay suelo de uso militar que no está siendo utilizado, habiliten ustedes un espacio para eso. Pero hasta ahí podemos llegar. Es decir, hemos llamado en alguna otra ocasión, bueno, pues hace dos meses yo llamé otra vez al director y le planteé, oye, mira, ¿te acuerdas de aquella conversación? Pero nosotros llegamos hasta donde llegamos. Esto es un problema que tiene que abordar, evidentemente, el Estado porque es de su competencia. Nosotros... O AENA, ¿no? Porque eso está dentro del espacio de... O AENA, en lo que nosotros hemos planteado siempre o lo que plantean los sindicatos. Oiga, deje usted un aparcamiento a precio simbólico o habilite un transporte público o es más o menos gratuito y eficaz para los vecinos. Porque AENA es verdad que presta un buen servicio en Lanzarote, pero para el dinero que obtiene debería ya de... porque realmente participa en muy poco, en muy poco. Y menos mal que ustedes, el Ayuntamiento de San Bartomé le ha tenido que sacar vía juzgado mucho de los impuestos o tasas que dejaban de pagar. De hecho, ahora la insonorización es otro de los... Yo espero que no llegue a ningún conflicto. Bueno, ya han pasado de querer insonorizar 100 viviendas a plantearnos 2.000. Nosotros estamos planeando 3.100 viviendas. Esperemos que lleguemos a ese dato. Si no llegamos a ese dato iremos a un contencioso porque así lo entendemos y lo hemos medido y son las viviendas que se merecen ser insonorizadas en función del mapa de ruidos que AESA, Aviación Aérea, obliga a hacer a AENA, ¿no? La relación, insisto, siempre lo digo, es muy buena con AENA, menos en aquellas cuestiones en las que en este caso no se atienen a... Ahora ustedes tienen más posibilidades porque ahora coincide el gobierno del PSOE con el de ustedes, ¿no? Yo siempre he querido pensar que hemos tenido las mismas y siempre he querido pensar que, en fin, que se puede todo reconducir. Yo espero que aquí acabe todo y que, por ejemplo, con el tema de la insonorización pues atengan a lo que planteamos además porque está perfectamente justificado. No, yo quería... Precisamente porque el otro día aquí estuvo Sebastián Frank y decía que él lo vi muy disilusionado en el sentido que cree que no va a haber investidura. Y que Pedro Sánchez no va a poder ser presidente en esta... en esta... en los próximos... en las próximas semanas. Y que se va a tener que ir de nuevo a elecciones. A mí me extrañó porque lo vi bastante sincero al hombre porque nadie se atreve a decirlo con tanta claridad. ¿Usted cómo lo ve? Yo tengo también esperanza. Yo soy alguien que me defino como muy optimista, ¿de acuerdo? Y yo creo que la ciudadanía de este país entre los dos bloques ha decidido algo importante. Ha decidido que lleguemos a acuerdos, que nos sentemos, que lleguemos a consenso. Las mayorías absolutas son muy escasas hoy en día, son muy escasas. Y los que tenemos la fortuna de tenerlas, pues nos esforzamos el doble por mantenerlas, pero sabemos que es muy complicado, ¿de acuerdo? Yo creo que a nivel nacional hace falta y mi deseo como ciudadano más que como político es que se llegue a un acuerdo, un entendimiento y que por primera vez haya un gobierno en el que se planteen las cuestiones que los ciudadanos están demandando. Y lo que están demandando son muchísimos planteamientos sociales para sacar, darle la mano y sacar de las cunetas a muchísimas de esas personas que se han quedado aisladas del sistema después de la bestial crisis que hemos sufrido. Pero lo cierto don Alexi Tejera es que en estas últimas horas las declaraciones que han hecho los dos líderes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de Podemos la verdad es que no... Pero no solo eso, es que el problema está en que si consigue formar gobierno ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a gobernar? ¿De decretos? Porque no tiene mayoría. Con Podemos no le da la mayoría. Entonces va a ser complicado. Se estuvo gobernando con muchos menos diputados y con los congresistas y se sacaron cosas. Yo creo que la... Yo creo que vamos a ver... Pero en el momento que hubo que aprobar unos presupuestos se fue todo para el garete. O sea, que es que... Pero porque los grupos digamos en este caso que apoyaron la moción de censura pues no la apoyaron. Pero por eso digo que ahora estamos en las mismas. Formar gobierno pero después tienen que aprobar un presupuesto. A mí lo que me da esperanza es que en ningún momento se habla de la cuestión programática. Hay un acuerdo tácito en la cuestión programática. Es lo que se quiere hacer. Y eso es lo que a mí me da tranquilidad. Oye, entre tú y yo hay una... Entre lo que queremos hacer ¿qué es lo realmente importante? Más allá de que tú como presidente y yo como dice presidente estemos juntos o no estemos juntos sentados en el Consejo de Ministros. Sí, pero estoy de acuerdo pero nadie quiere hablar de elecciones. Pero es lo mismo por las dos vías. Es lo mismo. Si es tan insignificante que tengas tú el cargo que lo tenga yo dame la vicepresidencia. Es que es lo que puede decir Podemos. Claro. Aquí la cuestión está en cómo se plantea después la fiscalización entre ambos y el amarrar y el amarrar un pacto y un gobierno en el que no se generen fisuras como para que haya un gobierno paralelo que es un poco el temor que tiene en este caso. Pedro Sánchez es el gobierno. Vamos a ver aquí nadie quiere hablar de elecciones nadie quiere que haya elecciones pero a lo mejor es el camino más sencillo porque de esa manera se puede conseguir una mayoría suficiente como para que su partido o el que gane pueda gobernar con una cierta holgura. Lo que no podemos estar es porque ahora estamos que no formamos gobierno pero es que el próximo día va a ser que no conseguimos aprobar un presupuesto y el próximo día va a ser que no conseguimos sacar la ley X adelante entonces para eso quizás sea mejor el camino más corto es ir a elecciones y conseguir un gobierno que tenga una mayoría aunque nadie se atreva a decirlo. No, bueno yo creo que la intención real es la de que no haya elecciones por parte de todos yo creo que sí a pesar de lo que se diga por parte del Partido Socialista en fin pero para que no suceda eso a lo mejor hace falta yo digo un acuerdo muy serio yo creo que someter otra vez a la población a otro proceso electoral yo produce una lo que no estamos lo que no estamos dispuestos a aceptar o lo que estamos intentando revertir y es esa desafección que hay en la política insisto espero que haya acuerdos y tengo todo el optimismo en el mundo para que así sea. Yo me vengo otra vez a Lanzarote alcalde ¿les ha faltado tiempo con el cambio de gobierno para llegar a un acuerdo con respecto a a las polémicas que habían antes con el tema del consorcio y el canon eólico? Bueno o no faltó tiempo ha habido un cambio de actitud que además que yo valoro muchísimo y además que es muy claro en un caso en el caso del canon teniendo claro que hay que pagarlo y que todos los vecinos de San Bartolomé lo pagamos el anterior presidente del Cabildo de Lanzarote se empeñó en ir a juicio y tuvo que ser el juzgado el que le dijese oiga pague usted y eso supuso para las arcas para nosotros para todos los vecinos y vecinas de esta isla de Lanzarote un incremento de 300 mil euros más en lo que le tiene que pagar a San Bartolomé ahora pongamos el otro caso se le gira a la presidenta del Cabildo de la misma manera de la misma manera haciéndolo público además en las mismas condiciones oiga pague usted el ICO el impuesto de construcciones por la construcción futura de este parque y lo que ha hecho la presidenta del Cabildo es llamarnos ponernos en una mesa sentarnos dialogar y plantear un plan de pago fíjese usted la diferencia entre uno y otro ¿y el parque se va a hacer? sí ahora mismo estamos ya aprobando como soy miembro del consorcio estamos aprobando las medidas fiscales y los créditos para poder realizar el de Arrecife y en segundo lugar yo tengo entendido que ya se empezó a pagar el de San Bartolomé se empezó a pagar el cano ya se empezó a pagar el cano una vez que sí pero a lo que me refiero es que para llegar a ese pago hubo que entrar hasta en un sistema judicial en el otro caso hubo un acuerdo sentarnos en una mesa y ponernos acuerdos diferentes y eso es lo que yo valoro de ambas actitudes que ante la misma obligación de pagar uno lo plantea en un acuerdo y el otro tiene que ir a juzgado ahí estamos de acuerdo y entonces ¿por qué con la Coba de los Verdes no se ha hecho lo mismo? no sé qué ha pasado con la Coba de los Verdes pero bueno en San Bartolomé es exactamente lo mismo además si les digo una cosa y es una noticia que sí me gustaría lanzar aquí y es la de que esto nos va a ayudar además todo este tipo de cuestiones nos va a ayudar a que San Bartolomé ya cierre un ciclo importante que hay que valorar y es el de que San Bartolomé se convertirá en un municipio en un ayuntamiento de deuda cero esto es algo muy importante de lo que hay que estar muy orgullosos dense cuenta ¿cómo es eso? ¿qué significa eso de deuda cero? deuda cero quiere decir que San Bartolomé no debe ni un duro a los bancos ni entidades financieras ¿de acuerdo? ¿en este momento? no en este momento no en el pleno en el pleno del último miércoles de la última semana del mes pediremos al plenario pagar los 5 millones y algo que debe todavía San Bartolomé entonces se cuenta de que en el arqueo de caja de cuando llegamos desde que el Partido Socialista llega al gobierno había una deuda de 14 millones de euros en el último en el último arqueo de caja en el pasado había un superávit ya había 16 millones en positivo y ahora por primera vez ya digo simbólicamente cierra todo un ciclo de recuperación de San Bartolomé San Bartolomé va a estar en deuda cero en los próximos presupuestos en el mes de octubre San Bartolomé tendrá el último pleno de este mes San Bartolomé no deberá ningún ayuntamiento que no deba sobre todo porque empezó el alcalde llorando porque dice que es un municipio humilde somos un municipio humilde lo que hacemos ahorradores son como las hormiguitas y además sin haber dejado de invertir porque eso podría ser posible si no hubiésemos invertido ni en carreteras ni en campos de fútbol ni en colegios insisto yo creo que y sobre esto hay que felicitar no solo al equipo de concejales hombres y mujeres y técnicos del departamento sino los grupos en estas cosas siempre hay dos críticas están los que dicen que no que los departamentos tienen que endeudarse porque hay que hacer obra y que hay que hacer cosas y que no y que eso va en bien de los ciudadanos pero yo creo que no es buena costumbre como en cualquier empresa o en cualquier familia deber mucho más de lo que se puede uno gastar es decir lo que hay que intentar hay que tener sentido común oiga si en un momento determinado hace falta hacer una inversión y hay que endeudarse pues endeudan pero no da aquello de gastarse como da lo mismo y así llegamos en época no es que llegamos en época que hay un momento que era imposible sanear la deuda y vamos a ver lo que pasa en Aracife hay situaciones en las que tienes que estás obligado a endeudarte es decir vamos a ver el remanente el dinero que tenemos los ayuntamientos de remanente no se puede utilizar para cualquier cosa solo se puede utilizar con varias condiciones una es cumplir el periodo medio de pago o sea que pagues a los proveedores a los agredidores con menos de 30 días ¿de acuerdo? en eso San Bartolomé es un ejemplo que San Bartolomé lo hace claro pero somos un ejemplo y lo hacemos porque no tenemos los recursos que tienen otros ayuntamientos nos esforzamos por hacerlo todo perfectamente para poder utilizar ese dinero no tenemos otros recursos ¿de acuerdo? entonces las obras nuevas no pueden ser financiadas a través de remanente tienen que ser a través de crédito ¿de acuerdo? dinero liquidez de crédito pero bueno a partir de ahora si tenemos en algún momento que pedir algún crédito pues al par de meses también estará liquidado lo que quiero decir es que la solvencia y la bueno y la sanidad el sanamiento de San Bartolomé en materia económica ahora mismo es total y absoluta a mí me gustaría preguntarle al alcalde antes se lo preguntábamos a su socio de gobierno pero ahora ya como gobierna como mayoría absoluta y era una de las preguntas más golosas ¿cuáles son las últimas empresas que se han interesado o si ya está confirmado que se va que va a llegar a alguna gran superficie a Playón? bueno la zona industrial cuenta desde hace desde hace desde hace una semana con uno de los asesores de los dos que San Bartolomé puede poner son dos ingenieros una está dedicada a materia de obra y el otro ha llegado un ingeniero de obra que también que se va a dedicar única y exclusivamente al desarrollo de la zona industrial bien la zona industrial ¿cómo está? y ahora le explico a las empresas que se han interesado estamos con un bueno estamos potenciando el tema eléctrico para que haya potencia para poder desarrollarse ¿de acuerdo? y estamos en la ordenación y el desarrollo urbanístico de determinadas unidades de actuación unidades donde hay empresarios pues lo suficientemente fuertes como para poner en marcha esas unidades y que vengan empresas pero usted dijo perdón un momento usted dijo en la última vez que le estuvo por aquí es verdad que era ya en elecciones que había una empresa muy importante que estaba del comercio que estaba muy interesado en comprar adquirir unos terrenos importantes en la zona industrial lo que era la vieja zona industrial de Playa Onda creo que era bueno la que se conoce por la fábrica de Honorio ¿no? la bloquera la bloquera finalmente se sabe algo porque he oído no sé si es verdad que han desistido de momento en vista de que no sea lo que ellos exigían que era pues un acceso mejor y en fin y la urbanización mejor de la zona les explicaba todo esto porque porque que esas empresas lleguen o no lleguen depende de que tengan todas las condiciones evidente que se den todas las condiciones para que lleguen hay empresas evidentemente Al Campo está Bricomar hay determinadas empresas que quieren venir se quieren instalar Lanzarote tiene las condiciones ya demográficas y de consumo necesarias o óptimas para que esas empresas se instalen ¿no? pero insisto para esto hay que ser muy cauteloso trabajar mucho mucho de la mano también del grupo empresarial y la administración pública para que todas esas condiciones se den y también avanzar en temas clave como son los accesos y salidas por ejemplo es que todo está interrelacionado porque para que una unidad de actuación se desarrolle y se den las condiciones también tiene que haber un informe del gobierno de Canarias que diga que el tráfico que soportará ese nuevo desarrollo esa nueva zona pues es el óptimo para que puedan meterse ¿no? y hacer parques un par de abacamientos el mismo desarrollo y sobre todo la accesibilidad me imagino que tiene que haber una yo creo que estamos en un buen momento además el ayuntamiento de San Bartolomé está ahora mismo en una situación estable tranquila no hay grandes debates estamos en un buen momento para enfrentarnos a los tres temas principales las ayudas a las personas que peor están pasando con nuestro centro de respiro familiar el tema de las nuevas instalaciones en materia de uso educativo como la zona del Quintero y por supuesto la zona industrial de desarrollo del único pulmón económico que tiene este municipio por lo tanto esos tres ejes San Bartolomé creo que estamos insisto en una buena predisposición además el equipo que tengo de hombres y mujeres concejales son gente con nervios con ganas son gente prácticamente todos nuevos jóvenes que tienen y vienen con la fuerza necesaria como para sacar todos esos temas adelante nos quedan dos minutos solo dos preguntas una rápida ¿cómo están comportándose los que están en la oposición y sobre todo los que fueron los compañeros suyos de gobierno de coalición canaria? muy bien muy bien nosotros nunca hemos tenido problemas con nadie dentro de la oposición ni como grupo de gobierno nunca jamás hemos tenido nosotros un problema San Bartolomé es un municipio amable San Bartolomé es un municipio que ha cambiado mucho de aquella imagen que se tenía San Bartolomé ya le digo el equipo por ejemplo que gobierna un equipo muy joven que no venimos con ganas les ayuda coalición está ayudando bueno coalición está en su papel todavía reorganizándose dentro de la oposición y hemos tenido solamente un pleno por lo tanto un fin poco a poco te puedo decir bueno no sé si tenía alguna pregunta el plan general nos diga un poco cómo va la última pregunta el plan general de San Bartolomé se va a sacar el plan general sí el plan general es otra de esas cuestiones en las que nos podemos dedicar ya de lleno una vez solucionado todo y ese plan general lo asumo yo directamente como alcalde he cogido y he estado bueno dos meses estudiándolo tiene ciertas deficiencias están muy flojos de acuerdo lo que hemos hecho es encargar a un abogado que redacte pues todas aquellas cuestiones que sí creemos que se tienen que solucionar hay casas fuera de ordenación que no sabemos qué va a pasar con ellas hay desarrollos del municipio en base a unidad de actuación que no van a poder pagar los vecinos porque se tienen que poner todos de acuerdo y estamos viendo cómo lo puede desarrollar el ayuntamiento repercutir hay muchísimas cuestiones que no estaban recogidas en ese plan general entonces ¿qué hemos hecho? una vez hemos pedido una prórroga de cinco meses una vez que tengamos ya ese borrador hecho le trasladaremos a GESPLAN que nos reunimos esta semana no la siguiente vamos para Las Palmas nos reuniremos con ellos para plantearles los plazos nos tienen que remitir la aprobación inicial lo expondremos públicamente cada organismo ejecutará e informará lo que tiene que informar pues carretera de Buena Canaria el cabildo en materia patrimonial y demás los informes sectoriales y después los pondremos públicamente para la aprobación definitiva yo tengo la esperanza de que durante esta legislatura ya tengamos plan general nuevo en nuestro municipio Alexi nos tenemos que ir ya pero ahora que Dolores Corujo no, no, escucha ¿cree que puede llegar algo más esta destitución que ha habido hoy en Arrecife? yo sé que usted no tiene pero en fin como líder del PSOE le pregunto ¿puede llegar algo más esta destitución de Novak y Patri como concejala de festejo? yo no tengo mucha noticia además me parece que ha sucedido hoy según me han dicho la verdad que no estoy muy informado yo estoy seguro de que el pacto tanto en Arrecife como en el cabildo se mantendrá es un pacto sólido creo que es lo mejor que le viene a la isla ahora mismo el trabajo que se está haciendo es importante ¿de acuerdo? el frenesí que se nota en el cabildo el nerviosismo que se nota en el cabildo a la hora de sacar los temas esa agilidad esa alegría que se nota pues creo que es positiva para la isla ya hacía falta un cambio era importante cambiar y abrir las ventanas y puertas de ese cabildo y creo que el pacto en ese sentido se va a mantener no te puedo dar más información porque ha sido una noticia de hoy la leeré hablaré y ya en un futuro pues si te podré dar alguna otra pista pues Alexis Tejera alcalde de San Bartolomé muchas gracias y hasta otra nueva ocasión que estaremos por aquí para ver si efectivamente todas estas cosas que usted ha dicho pues se van cumpliendo porque son muy importantes San Bartolomé es uno de los municipios a pesar de que no es turístico pero tiene el aeropuerto tiene una zona industrial importantísima y en definitiva uno de los y aparte tiene uno de los mayores de población el tercero tenemos cerca de 19.000 habitantes tenemos cerca de 19.000 habitantes con las limitaciones que ya tienen poblaciones como Playa Onda donde ya es difícil que se crezca más pero si es verdad que estamos estamos ahí cerca de los 19.000 el cuarto el cuarto entonces Carlos pues nos vemos y también don Pedro Martín no se olvide que hoy tiene que ir a Camario las pifas encargadas ya la tiene cargada pues mira que listo nosotros no es una amenaza volvemos mañana a la misma hora buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!